Warren Buffett es uno de los inversionistas más exitosos de la historia, pero también es una de las personas mejor leídas del planeta. Algunas fuentes señalan que lee más o menos 5 horas al día, incluso algunos dicen que lee más. Por ello, no solo es exitoso en sus inversiones financieras, sino que también es exitoso en la vida. Y, dado la gran cantidad de años que ya ha vivido, pues podemos estar seguros que, por experiencia y por la lectura, ha acumulado una gran cantidad de sabiduría. Hace poco escribió un ensayo en el cual daba las claves de su éxito. Y ese ensayo es el que te voy a compartir hoy. Te traigo las 12 claves de Warren Buffett para el éxito, para que vivas tú también una vida brillante. Y como esto de ser exitoso y vivir satisfactoriamente es importante y urgente, pues vamos a empezar ya mismo. Bienvenido a las Notas del Aprendiz, el lugar que está dedicado a ti, para darte todas las ideas y todas las herramientas que necesitas para que te conviertas en tu más extraordinaria versión y para que de esta manera puedas vivir la vida extraordinaria, la que siempre has soñado y la que naciste para vivir. Mi nombre es Pablo Arango y si esta es la primera vez en las Notas del Aprendiz, por favor, considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas valiosísimas ideas. Bien, sin más preámbulos, vamos ya con la primera regla. Sal de la zona de confort. Hasta los 20 años era absolutamente incapaz de hablar en público. Físicamente me sentía enfermo con solo pensar en ello. De verdad, me hacía vomitar. Regresé a Omaha después de graduarme y conseguí un trabajo como vendedor de valores. Sabía que tenía que poder hablar en frente de la gente. Vi un anuncio en el periódico para un curso de oratoria en Dale Carnegie y fui a inscribirme. Le entregué al instructor 100 dólares en efectivo. Sabía que si le daba el dinero en efectivo, iría. Y lo hice. El impacto que tuvo esa clase en mi vida fue enorme. De hecho, no tengo mi diploma de la Universidad de Nebraska colgado en la pared de mi oficina. Y tampoco tengo el diploma de Columbia. Pero sí tengo mi certificado de graduación de Dale Carnegie, exhibido con orgullo. Si nosotros no salimos de nuestra zona de confort, no evolucionamos. Todo crecimiento viene precedido por lucha, por esfuerzo, por salir de esa parte donde nos sentimos cómodos y confortables. Entonces, si nosotros nos quedamos recluidos en nuestra zona de confort, no evolucionamos. Vamos con la segunda. Sé un buen comunicador. En la escuela de posgrados aprendes un montón de cosas complicadas. Pero lo que es realmente esencial es lograr que otros sigan tus ideas. Si eres vendedor, quieres que la gente siga tus consejos. Si eres un líder en alguna empresa, quieres que te sigan en los negocios. Hagas lo que hagas, las buenas habilidades de comunicación, tanto escritas como habladas, son increíblemente importantes y son algo en lo que casi cualquier persona puede mejorar. Una mejora relativamente modesta puede marcar una gran diferencia en tus ingresos futuros, así como en muchos otros aspectos de la vida. Esto es algo con lo que también está muy de acuerdo Jordan B. Peterson, el famoso psicólogo y filósofo. Jordan B. Peterson dice que cuando uno aprende a pensar con claridad y aprende a expresar esas ideas también con claridad, se vuelve imparable. Así que mejorar tus habilidades de comunicación es una gran inversión para tu futuro. Vamos con la tercera. Vigila con quien te juntas. Una de las mejores cosas que puedes hacer en la vida es rodearte de personas que son mejores que tú. Personas de altas cualidades. Al final, terminarás comportándote como ellos. Y ellos, a su vez, aprenderán de ti. Es como un sistema planetario. Si andas con personas que se comportan peor que tú, pronto comenzarás a ser arrastrado en esa dirección. Así es como parece funcionar. Con quién eliges asociarte es importante. Pues bien, ya lo dice el viejo y conocido dicho. Dime con quién andas y te diré quién eres. Esto es así. Y nosotros, los seres humanos, estamos cableados para copiar el comportamiento de las personas con las que nos rodeamos. Así que asegurémonos de rodearnos de personas de altas cualidades. Y hay una cosa también importante. Resulta que podemos nosotros juntarnos con las personas más brillantes del planeta. No tenemos que estar físicamente junto a ellos. Lo podemos hacer a través de los libros. Por fortuna, muchas de las más grandes mentes que ha dado la historia han decidido plasmar sus pensamientos en los libros. Y eso es casi tan bueno o incluso mejor que si estuviéramos presente con ellos. Porque ellos ahí han destilado lo mejor de su pensamiento y podemos nosotros absorberlo rápidamente. Así que los libros son una forma extraordinaria de juntarse con los mejores. Vamos con la número 4. Escoge a tus héroes. También es imprescindible seleccionar los héroes correctos. Siempre he tenido suerte en ese sentido. Las personas a las que admiras formarán tu visión de cómo quieres ser en la vida adulta. He tenido varios héroes fabulosos que nunca me han defraudado. Esta va en sintonía con la anterior. Podemos emular a gente de altísimas calidades. Vamos entonces con la quinta. El marcador más importante es el interno. Mi primer héroe fue mi padre. Crecí con un increíble amor y admiración por él. Quería ser como él. Me dio más buenos consejos que nadie. Y fue enormemente útil e importante para mí en todos los aspectos. Me enseñó que lo que hay en tu marcador interno es mucho más importante que el marcador externo. Mucha gente se preocupa por lo que el mundo pensará acerca de esto o aquello en lugar de lo que ellos mismos piensan a ese respecto. Si te sientes cómodo con tu puntuación interna, tendrás una vida bastante gratificante. Las personas que se esfuerzan demasiado por la puntuación externa a veces encuentran que es un poco superficial cuando la obtienen. Lo más importante es estar con la conciencia tranquila. Saber que hemos actuado con buena intención. No importa si nuestras decisiones son las más populares o no. Porque mucha gente que vive de cara al público, que su preocupación máxima es agradar a la mayor cantidad de gente posible, pues se encuentra que ha terminado viviendo una vida vacía y superficial. Por eso estar en paz con nosotros mismos, que nuestro tanteador interno sea positivo, es lo más importante. Continuemos con la sexta. Amar y ser amado, ese es el verdadero éxito. Has vivido una vida exitosa si cuando envejeces, las personas que esperas que te amen, te aman realmente. Nunca he conocido a nadie que no se sienta exitoso cuando se ha acercado a mi edad y tiene muchas personas que lo aman. Conozco individuos enormemente ricos que tienen cenas en su honor, salas de hospital que llevan su nombre y todo ese tipo de cosas. Pero la verdad es que nadie piensa mucho en ellos. Tengo que creer que en algún momento se dan cuenta de eso y después todo se vuelve bastante vacío. El triunfo. El triunfo externo, sin amor, no vale nada, no vale la pena. Así que asegúrate de ser una buena persona y que te amen, por lo menos aquellos que están más cerca de ti. Vamos con la séptima. Sigue tu pasión. Asegúrate de seguir tu pasión, lo que sea que te emocione. Quieres estar entusiasmado cuando salgas de la cama en la mañana. Bailo claqué todos los días cuando voy a trabajar y trabajo también con personas que considero fabulosas. Cuando nosotros sentimos pasión por lo que hacemos, aprendemos mucho más rápido porque nuestro cerebro, cuando nos gusta lo que hacemos, se abre y aprende de una manera más eficiente. Por eso es mucho más fácil llegar a la maestría y al éxito cuando seguimos cosas que nos apasionen. Así que asegúrate de encontrar cosas en las cuales sientas emoción de trabajar. Vamos con la octava. Invéntate a ti mismo. Cuando Ben, Benjamín Graham, tenía unos 12 años, determinó que su vida sería mejor si las personas lo apreciaban y admiraban. Llegó a esta conclusión no solo por cómo se sentiría, sino también porque la gente aceptaría sus ideas más fácilmente. Entonces se sentó y escribió una lista de las cualidades positivas de las personas a las que admiraba. Luego escribió una lista de las cualidades negativas de las personas que lo irritaban. Cuando Ben revisó estas dos listas, se dio cuenta de que ninguna de las características atractivas le era imposible de obtener y ninguna de las negativas le era imposible de rechazar. Eran cualidades de comportamiento y carácter, no cosas como la habilidad de patear una pelota de fútbol a 60 yardas o saltar 7 pies en el aire. Entonces Ben conscientemente decidió convertirse en el tipo de persona que admiraba. Las cualidades de buen carácter e integridad hacen una enorme diferencia para lograr el éxito. Animo a las personas a realizar de alguna forma el ejercicio de Ben. La mayoría del comportamiento es habitual. Dicen que las cadenas de los hábitos son demasiado ligeras para sentirse, hasta que son demasiado pesadas para romperse. No hay duda al respecto. Todo el tiempo veo a personas mayores atrapadas en patrones de comportamiento autodestructivo. Los malos hábitos son difíciles de eliminar, pero los buenos hábitos también lo son. Entonces, ¿por qué no decidir tener buenos hábitos y formarlos tan pronto como puedas? Cuando llegas a mi edad, es mucho más difícil de hacer. Los hábitos son el andamio sobre el cual construimos nuestra vida. Si tenemos muchos buenos hábitos, nuestra vida va a ser positiva. Si se nos acumulan los malos hábitos, vamos a luchar. Por eso es importante ser implacable con la eliminación de malos hábitos y entusiasta cultivando los buenos. Vamos con la nueve. Controla las emociones. Mi buen amigo y héroe, Tom Murphy, tiene una increíble generosidad de espíritu. También es una persona enormemente capaz en los negocios y se le dan con naturalidad, sin esfuerzo. No tenía que gritar ni nada de eso. Todo lo logró de una manera muy relajada. Hace 40 años, Tom me dio uno de los mejores consejos que he recibido. Me dijo, Warren, siempre puedes decirle a alguien que se vaya al infierno mañana. Es una manera fácil de decirlo. No es que hayas perdido la oportunidad. Solo olvídalo por un día. Si te sientes de la misma manera mañana, entonces hazlo. Pero no lo hagas en un momento de ira. Controlar nuestras emociones es importantísimo. Porque cuando no controlamos nuestras emociones, lo que hacemos es reaccionar en lugar de responder. Entonces nosotros necesitamos cultivar un pequeño espacio antes de responder para poder medir, para poder meditar nuestra respuesta. Cuando obramos impulsivamente, cuando reaccionamos impulsivamente, no obramos con nuestras mejores luces. Por eso es mejor tomarse una pausa cuando nos sentimos un poco enfadados y esperar hasta el otro día a ver si las cosas se ven de la misma manera o si ha cambiado nuestra perspectiva. Sigamos con la décima. Conoce tus fortalezas. Mi cerebro no es un cerebro multipropósito que funciona de maravilla en todas las situaciones. Hay todo tipo de cosas en las que no soy bueno. Mi hijo puede hacer cosas con la música que yo no podría hacer ni en un millón de años. No juego bien al fútbol y nunca pude. No puedo jugar al ajedrez tan bien como lo hacen otras personas. Pero mi mente funciona bien en términos de evaluación de empresas. Tengo esa pequeña habilidad. Y me dejaron caer en una sociedad en la que es recompensada de una manera enorme. Creo firmemente en operar dentro de lo que llamo mi círculo de competencia. Lo más importante en términos de tu círculo de competencia no es que tan grande es, sino que también está definido el perímetro. Si sabes dónde están sus límites, estás mucho mejor que alguien que tiene un círculo cinco veces más grande, pero cuyos bordes son muy confusos. Saber qué dejar fuera es tan importante como saber en qué concentrarse. Tom Watson, el fundador de IBM, lo expresó muy bien. Dijo, no soy un genio, pero soy inteligente en ciertos puntos y permanezco cerca de esos lugares. Uno de los problemas de la humanidad es que las personas más inteligentes, aquellos que más saben, son inseguras. Porque el saber, realmente saber, implica también conocer lo que no se sabe. Entonces, una persona que sabe es consciente de hasta dónde llega su capacidad. Mientras que las personas que menos saben tienen una confianza exagerada en su conocimiento y piensan que ya tienen todas las respuestas. Y eso crea muchos problemas. Así que asegúrate de saber hasta dónde llegan tus capacidades. Y como dice Warren Buffett, con eso lo vas a hacer muy bien. Vamos con la once. Fallar es inevitable. Súperalo. Vas a cometer errores en la vida. He cometido muchos y voy a cometer más. Solo asegúrate de que tus errores nunca sean fatales. Y no quieres hacerlos en las decisiones realmente importantes. Por ejemplo, al elegir a la persona con la que te casas. Trato de minimizar mis errores, pero no suelo atascarme en ellos cuando ocurren. No vale la pena. Tienes que dejarlos atrás. Mañana es otro día. Simplemente continúa con lo siguiente y esfuérzate por hacer lo mejor que puedas. También es importante darse cuenta de que otros van a cometer errores. No hay forma de que alguien tome muchas decisiones de negocios sin equivocarse. Así que tengo que decidir si las personas que trabajan para mí saben lo que están haciendo en general. Los triunfos de la vida son triunfos porque sabes que no todo va a ser hoyo en uno. Si juegas al golf y en cada golpe obtienes un hoyo en uno, te aburrirías. Parte de la diversión es golpear una bola que quede en el bosque y luego realizar una gran recuperación. Aunque a veces no obtienes oportunidades de recuperación. Ha sido mi experiencia general que las cosas que en un principio parecen desastrosas terminarán funcionando bien a su debido tiempo. Los errores son inevitables, así que no nos quedemos atascados en ellos. Es más, las personas más exitosas normalmente han cometido muchos más errores que aquellos que ni siquiera lo han intentado. Los profesionales se equivocan más que los amateur. Porque los profesionales intentan, intentan, intentan y por ese intentar es que logran el éxito. Los aficionados se quedan paralizados por el miedo de fallar. La número 12. Sé íntegro. Les pido a los gerentes de mis empresas que juzguen cada acción que toman, no solo por los estándares legales, que, por supuesto, es la primera prueba, sino también por lo que yo llamo la prueba del periódico. ¿Cómo se sentirían acerca de cada acción realizada si supieran que aparecería el día siguiente en el periódico local, escrito por un periodista inteligente pero poco amistoso y leído por sus familiares, amigos y vecinos? Si pasa esa prueba, está todo ok. Te dije que eran 12 valiosísimas lecciones que, si las aplicas, vivirás una vida extraordinaria. Amigo mío y amiga mía, si el video te ha gustado, dale por favor dedito arriba. Te invito a que lo compartas para que me ayudes a que hagamos viral esta sabiduría y que más personas vivan a la buffet con extraordinarios resultados en su vida. Si deseas recibir más contenido como este de forma gratuita, en la descripción vas a encontrar un vínculo para suscribirte a las notas del aprendiz. Te voy a enviar no solo los vídeos, sino también los artículos escritos, los podcasts e información de cosas muy interesantes que están a punto de pasar con las notas del aprendiz. Yo pienso en ti todos los días. Por eso te prometo que nos vamos a ver prontísimo. Pero mientras tanto, cuídate, ¿vale? Chao.